Nicolás Maduro, conjunto de las victorias Nos encontramos desde afuera de la Asamblea Nacional donde el pueblo viene a brindar el apoyo al presidente reelecto Nicolás Maduro tras el día de su juramentación. Una de las razones principales que estamos apoyando al presidente Maduro es que nosotros como clase obrera, la revolución es lo único que garantiza los ideales que protegen a la clase obrera, a los trabajadores. Tantas elecciones, tantos procesos, más de 20 elecciones que han habido aquí en Venezuela el proceso revolucionario y las instituciones como la institución Carter que es de Norteamérica han avalado que el Consejo Nacional Electoral maneja sus asuntos en forma legal y es el más confiable en todo el mundo. Hoy el pueblo de Carrizal se ha movilizado a la Asamblea Nacional Constituyente a respaldar el acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro un presidente que fue ratificado por todos los venezolanos con más de 6 millones de votos un presidente que se le ha sudado por garantizar la paz un presidente que ha estado a la altura de la batalla contra la guerra económica un presidente que ha estado a la altura por garantizar la protección de la familia un presidente que se ha movido en las aguas negras en lo más profundo de los difíciles momentos que le ha tocado vivir luego a la partida del comandante Chávez en garantizar nuestra estabilidad en el país. Entonces yo creo que hay muchos motivos, muchos argumentos para nosotros movilizarnos a la Asamblea Nacional Constituyente y respaldar al presidente Nicolás Maduro. Esa es la razón por la cual el día de hoy el pueblo de Carrizal la juventud del municipio de Carrizal se movilizó a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Vivan! 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 Así es el día de hoy el pueblo chavista reiteró su apoyo al presidente reelecto Nicolás Maduro tras su juramentación delante de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas son las informaciones que manejamos por los momentos. Retornamos a los estudios.